Madres víctimas de feminicidio en Chiapas buscan que en el Zócalo de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez se instale un memorial en homenaje a las víctimas de feminicidio en el Estado. La presidenta de la Fundación Carla Velasco dijo que este memorial serviría también como punto de llegada de las manifestaciones de familias víctimas de feminicidio y de desaparición forzada. Que también se nos dé ya el memorial que hemos pedido como víctimas de feminicidio. Queremos un memorial porque es nuestro derecho en la que nosotros estamos exigiendo. Tiene que ser en el Parque Central porque ahí se hacen todas las acciones que nosotros como madres víctimas llegamos. Las marchas son el punto estratégico ahí en el palacio. Las madres víctimas de feminicidio lamentaron que los casos de sus hijas no sean atendidos con perspectiva de género. Su servidora, Maricruz Velasco, ha caminado durante seis años, ya va para siete años del feminicidio de mi hija. Lo llevé ante la Suprema Corte de Justicia, en la que la regresan al Estado. Hoy se encuentra en la Tribunal de la Alzada para que emite una sentencia con perspectiva de género, lo que nunca encontraron aquí en el Estado de Chihuahua. Y estos son los tiempos venideros. Ya se van y no se ha dado la sentencia. Nosotros nos hemos vuelto activistas porque estamos activas en nuestros casos, cada caso de nuestras hijas. Y eso nos ha llevado a crear esta población en que tenemos que seguir caminando y aún así poniéndonos en riesgo nuestra vida. Porque su servidora ha servido, le han atentado contra su vida varias veces. Y aún así seguimos luchando por estas carpetas. Informaron que a finales de este mes estarán realizando una serie de manifestaciones en Tuxtla Gutiérrez para evidenciar la falta de atención a los casos de sus hijas. Nosotros tenemos que hacer un acto de presencia de lo que no hicieron en estos seis años que estuvieron ellos en esta legislatura, que no aportaron nada para estos temas. Vamos a organizarnos con nuestras compañías. Puede ser una marcha, puede ser un plantón, un cierre de calle, no sé, no sabemos. Pero de que se va a hacer un acto, se va a hacer un acto. Aproximadamente en finales de este mes o a principios del mes que viene. Para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga.